Música Bueno gente que tal como estais Hoy estamos en un nuevo video y como habéis leído en el titulo Me compro el Call of Duty World at War Bueno ya sabéis que hay muchísimos rumores de que va a salir una segunda parte de este juego Y yo a este Call of Duty la verdad es que no lo tenía y nunca había jugado al multijugador No sé, me entró una curiosidad de jugar y he dicho pues me lo voy a pillar hoy Voy a subir un video, lo voy a grabar mis primeras partidas y voy a ver como sale Y la verdad es que no sé, me ha molado bastante este Call of Duty Ya os digo que nunca había jugado, lo tenía comprado hace bastante tiempo para ordenador Para jugar a los mods y demás, pero nunca he jugado a multijugador Así que esto todo gente, no me enrollo más y espero que os mole este video Vamos allá, vamos a ver Bueno gente, ya estamos por aquí Como veis ya estamos en este fantástico Call of Duty Por cierto gente, nunca he jugado Me lo compré para PC hace muchísimo tiempo Pero nunca he llegado a jugar a este Call of Duty Básicamente porque hace bastante tiempo que lo sacaron Y bueno, no me pilló a mi la época de jugar a este Call of Duty Pero no pasa nada porque para eso estamos hoy Vamos a comenzar Gente, ya estamos por aquí Multijugador, ojito Vamos a ver si hay gente jugando, espero que sí Porque si no será, como veis aquí estoy nivel 1, vale No he jugado nunca a... Bueno, es el único Call of Duty que no he jugado a multijugador Básicamente no me sé lo mapa, no me sé nada Y vamos a ver, voy a intentar encontrar una partida A ver si busca esto Vale gente, ya estamos por aquí Vamos a ver lo que sale Ojito al arma que me he pillado Mítica Eh, ostras, ostras Un pedrito, un pedrito No me lo puedo creer Pero, pero un tanque Pero un... Vale, vale, vale Gente, que yo no recordaba que este juego era Eh, el más innovador de la época Con un tanque en la partida Increíble Pero, vale, vale, vale No sé qué está pasando Tranquilo Rafita Intenta hacerte la primera kill Porque esa se va a poner la primera kill En este juego No, 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 ostras Vale, primera kill Madre mía No sé, tío, me ha motivado Porque esta gente no sé si son las mejores del mundo Ojo Vale, veamos Este arma Que tiene pinta que es bastante poderosa ¿Dónde está? Vemos a uno Vemos a uno Voy a por ese Voy a por ese Voy a por ese, tío Vale Ostras, chaval Este arma es realmente buena, eh Se mueve poquísimo O eso creo Vale, ok Seguramente haya miles de... Ojo El franco, el franco, el franco Me ha traído un tiro Pues no lo sé por qué ¡Dios! ¡Oh! Chaval El mejor franco tirador Ya está Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Porque ese sería yo aquí el mejor Vale, racha de UAV Ojo ¿Himmarque? Y se termina Cuando empiezo y en rachita se termina 6-7 de primera partida Bueno, gente Ya sabéis que hay muchísimos rumores De que va a salir La segunda parte de este juego este año Así que nada Me he pillado la primera parte Porque como no la he jugado He dicho Joder, me ha entrado como curiosidad ¿No? De jugar un poquillo un Call of Duty así Así que vamos a ver lo que sale Ojito Ojito que nos puede caer en la cabeza Ostras El francotirador, tío Ojo Vale, muerto Vale, este Call of Duty Este arma que diga Tiene pinta de reventar, eh Joder Vale, vienen dos Vienen dos Ojo Vale, doble, doble, doble Ya os digo yo que este arma Revienta Vale Salta, salta, rapita Salta Vale Tenemos artillero No sé cómo va esto Pero bueno, ahora Lo vamos descubriendo Atento Vale, lo tiramos por aquí Y vamos a ver lo que sale Otro más Madre mía Ya os digo yo que este arma era potente Si es que yo lo sabía, gente Vale, cuidado Espero que no me caiga la cabeza Solamente pido eso A el papa, tío Vale, cuidado Muy en trancha Muy en trancha Ostras Ostras Vienen por aquí, eh Posiblemente vengan por aquí Es que ya os digo que no me sé el mapa Estoy tirando por aquí Como el que se está tirando Ojo, chaval Ojo, chaval Raza de 7 Otro más Madre mía No sé yo lo más bueno de este juego Vale, ok Ojo No No, tío Para atrás ¿Cuánto voy? 10 2 que iba Vale, vale Tiramos El helicóptero No sé cómo van las razas Creo que solamente hay 3 Como en Call of Duty 4 Y ahora es cuando me estoy confundiendo Pero bueno Es lo que me parece No lo sé seguro Ostras Vale, vale Muerto, muerto Este arma, tío Ahí va Hay dos Hay dos Vale Pistonilla Dios La pistola Hay otro más Hay otro más Hay otro más Me he pirado Me he pirado Todo estaba la pillao Madre de amor hermoso Eh ¿Por qué no he jugado ¿Por qué no he jugado yo Este Call of Duty? Está muy guapo, tío Vale, tracha de 5 Voy de nuevo Ojo No, hombre No me digas eso Que voy Con exil interrumpida Es la broma La broma Nocturna La broma nocturna No, hombre No me digas Vale, gente El objetivo de esta misión Offline Porque yo creo que esto es La gente más capera del mundo Es intentar entrar en esa casa Y aniquilar a todo el mundo ¿Vale? Hay que rodear un poco Para que no me vean Porque voy con un arma Un tanto ligera Un tanto mítica ¿No? De la saga de Call of Duty La Thompson Y de otro juego Madre mía Si me parece que estoy en la Play 2 Vale, vale Atentos Atentos que estamos entrando En campo enemigo Atentos que estamos ya En campo enemigo Eso es súper intenso Madre mía Que si esto es Call of Duty Te lo tomas más en serio Tío Si es que Mandamos a este Yo pensaba que esta arma Era más buena Pero me estoy dando cuenta Que es un poco patata ¿No? No lo quería yo decir Pero sí Pero sí Pero sí Si no me meto un susto A más esta persona Vale, vale Hay que entrar poquito a poco MF40 Arba también bastante mítica ¿Eh? Ojito que avanzamos Ojito Que no sabemos Donde se está escondiendo Ese personaje Pero sabemos que está Ojo Tenemos una granada Hay que hacer la táctica del chicle Y diréis ¿Cuál es? Esta Madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde está tío? Es que Claro Está ahí Vale Aniquilado Ok No sabemos si queda más gente Hay que jugársela Por el equipo Por el equipo Vale No hay nadie más No hay más gente Vale Está bien Está bien Ha estado bastante bien La táctica Ojo Apartar Vamos a apartarnos de aquí Porque estamos en peligro Un poquillo Ah vale Que hay un tanque ahí Perfecto He tirado una granada Por si acaso Hace algo al tanque Cosa que Me causa un poco de risa Porque está lleno de tanque Ostras chaval Vale 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 Vamos a avanzar por aquí Porque tiene pinta de que está la gente por aquí bastante escondidita ¿No? Se podría decir Ok No hombre Ostras chaval Anda Anda que es el gracioso de turno El que me quita del tanque ¿No? ¿Qué? Vale vale Este mapa creo que es el típico dome Pues Ostras Pero que ya estoy en el centro del mapa What? No Vale vale gente Es que nunca ha jugado a ese mapa ¿Vale? Nunca ha jugado a ese mapa Y tiene pinta que es el más chico de la galaxia Dios Madre mía Que cadencia Claro Esto puede poner la cadencia que tú quieras Y como no vas a ver que Ostras Si ese mapa Ostras Ya sé que Aquí se parece este mapa Este es el de Black Ops 2 Que me hicieron remasterizado El Dig Creo que se llamaba O algo así Que a nadie le gustaba mucho Ostras Ya me acuerdo Porque aquí está más guapo Las cosas como son Aquí es como que Queda frenético No sé Tú también puedes Madre mía Cuidado 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 Uy tío Se le llegó a liar a esa persona Y me voy a mi casa feliz Y contento Dios Que cadencia Por Dios Hola tío Este mapa está muy guapa Vale A ver por aquí Ostras Sí que sí que sí Que sí que sí Madre mía Madre mía Cuidado Digo Nadie por aquí Y está todo el mundo Vale Ahí hay unas cuantas personas Hay otro más Hay otro más 100% que hay otro más Ojo Dios Este arma Que he pillado del suelo Vale 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 Me mola me mola Adiós Adiós Ojo Segunda oportunidad Se ha quedado Se ha quedado Segunda oportunidad Dime que no hay Vale sí que hay Sí que hay gente Sí que hay segunda oportunidad Pero bueno no pasa nada Vale Avanzamos Avanzamos Anda por Dios Para qué me cambio de sitio Si me estaba yendo a mi bien Ojo Ojo que tengo esto Ojo que se puede liar Ojito Rapita viene gente Ahora no mato a nadie ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que no mato a nadie? ¿Os imagináis que no mato a nadie? ¿Os imagináis que no mato yo solo? Esto es lamentable tío Esto es lamentable Esto se va a terminar gente Esto se va a acabar Con una kill camia ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Cuánto he quedado? 19-13 Me han matado ¿Quién está hablando de fondo tío? Me han matado bastantes veces Lo sé Pero bueno He quedado primero Nunca había jugado a este juego Y nada gente Simplemente espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que tengo bastantes ganas De que salga más información Y el play game Y muchas más cosillas Del nuevo Call of Duty Ya sabéis que en los rumores Os va a salir una segunda parte De este juego Simplemente espero O sea Espero saber más cosas de todo Y nada Simplemente si os ha molado este vídeo Y queréis que suba otro Porque la verdad es que Un Call of Duty en esta ambientación Está bastante chulo Dejar un like Y nos vemos en el siguiente vídeo gente ¡Hasta luego!